No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor de mi Vida. Oye, no hagas algo estúpido ahí adentro, ¿sí? ¡Ay, no! ¿Yorkie? ¿Hola? Hola. Ah, lo siento, si yo... No, no del todo. Luce muy bien, no es así. Sí, sí, claro. Un nuevo episodio de Amor de mi Vida. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!